bienvenidos a la gran guerra estamos ante un juego de richard borg el clásico war game basado en command and colors un sistema sencillito para quien quiera entrar en un war game y en este caso que recrea las muchas de las batallas de la primera guerra mundial este juego es muy similar a otros como memoria 44 incluso battle lore batallas de poniente porque todos se basan en ese mismo sistema de command and colors que es muy clásico dividiendo el tablero en tres partes y jugando con unas cartas y unos dados así que no me voy a parar tampoco en excesos explico rápidamente las cosas que tenemos y cómo va porque es como digo un sistema muy simple y muy válido para quien quiera entrar en un war game lo primero que tenemos que tener en cuenta es el propio manual porque porque en el manual tenemos los escenarios además de las reglas tenemos en la parte final los escenarios para estos escenarios a ver que empiezan aquí los dos primeros son los recomendados para aprender a jugar es como se llaman command and colors directamente que es para aprender a jugar los dos y luego tenemos escenarios que ya son históricos con fecha etcétera hasta un total de 16 escenarios en esta caja base esta caja base tiene por un bando los por un lado al bando británico y por otro al bando alemán tenemos también una tarjeta para resumen tanto de las unidades como del terreno y algunas opciones que podemos tener ya que en el tablero que por supuesto hay que ponerlo según bien en el manual esto es un simple ejemplo rápido vale tenemos un tablero de dos lados lado verde y lado marrón y podremos poner elementos de terreno trincheras huecos de cráteres de misiles etcétera y bueno alambradas hay de todo los jugadores tendrán su batallón su ejército que viene compuesto de cuatro tipos de unidades por un lado está la infantería que son cuatro se compone de cuatro miniaturas de soldado con 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 rifle estas con fusil vaya estas unidades constan de cuatro soldados y según se van haciendo impacto se van eliminando soldados cuando se elimina una unidad por completa por completo los las cuatro miniaturas se quitan del juego en la potencia de fuego no cambia haya un soldado haya cuatro vale no importa tienen la misma potencia de fuego luego tenemos a la ametralladora que también es una dotación de cuatro que simplemente vienen detallados para que se distingan pero son iguales podemos quitar el que queramos la ametralladora el que lo recarga y dos de munición extra luego tenemos al mortero que también es diferente el mortero y el que le ayuda y dos que están ahí tapándose los ojos los oídos y por último tenemos algunas podemos tener algunas unidades especiales que son iguales de cuatro infantería pero tienen un quinto una quinta miniatura que viene con peana cuadrada en vez de redonda que es el especialista en este caso en la caja base es especialista en explosivos que da alguna ventaja como digo tenemos losetas de terreno y tenemos cartas los jugadores tendrán por un lado cartas del mazo de combate y cartas del mazo de táctica del mazo de juego para dar órdenes además una carta de medallas el objetivo del juego depende en cada uno de los escenarios cada escenario nos indicará nos indicará cuál es el pues los objetivos las reglas especiales que hay que hacer para ganar y con qué unidades y dónde se despliega cada una básicamente el juego es muy sencillo lo que hacemos es de nuestra mano de las cartas de táctica que tenemos cartas de mando que se llaman jugaremos en el turno que nos toque jugaremos una estas cartas pueden ser de dos maneras realmente puede ser que nos indique activar una zona del tablero fijaos que el tablero tiene una división le tiene dos divisiones esta es la zona central aquí tenemos la zona derecha y aquí tenemos la zona izquierda bueno al revés según donde lo esté como lo estáis viendo yo estoy al revés de vosotros cuando jugamos estas cartas muchas de ellas nos indican qué zona activamos aquí nos dice por ejemplo es ataque derecha y podemos activar tres unidades cualquiera que estén en la zona derecha del tablero si una unidad está en un hexágono que comparte zona derecha y central o zona izquierda y central simplemente puede activarse como si estuviera en cualquiera de las dos cuando activamos decidimos qué unidades de esas tres dos una las que sean que nos indique la carta activamos las activamos ahora os cuento cómo va la carta la descartamos y hay otro tipo de carta que es más concreto que nos dice que activemos algún tipo concreto de unidad por ejemplo aquí que activemos cuatro unidades de campo ya veremos luego qué son las unidades que no son de campo vale y a veces nos da modificaciones no importa en qué sección básicamente eso es lo que hay o nos activa unidades un número determinado de una zona puede ser incluso todas las de una zona o alguna unidad concreta o a veces incluso pagando recursos además los jugadores tendrán cartas de combate estas cartas de combate se pueden jugar cuando la propia carta lo dice a veces con la carta de mando otras veces cuando nos atacan y es una tiene una bonificación pero tienen un coste para jugar estas cartas hay que pagar un coste de fichas y es que los jugadores tendrán unas fichas de estrella que son como los recursos de su ejército empezarán con los que indique el escenario en las cartas igual se empezará con las cartas que indique el escenario y si queremos jugar cartas de estas tendremos que pagar el coste una ficha o cuatro fichas en este ejemplo de estas a la reserva general para poder activar estas cartas de combate que también se descartarán después de que hayamos jugado la carta de mando que es obligatoria o la de combate opcional si queremos hacemos todas las activaciones necesarias y al final del turno recuperamos la mano siempre tendremos que recuperar hasta las cartas hasta la mano que tengamos que nos indica el manual para el objetivo como digo varía pero básicamente es conseguir medallas cada vez que eliminemos a una unidad enemiga por ejemplo en los en los escenarios introductorios conseguiremos y barremos toda la unidad conseguiremos una medalla vale somos británicos o si somos alemanes en un lado y la pondremos aquí y si tenemos un número determinado de medallas ganaremos pero insisto depende del escenario por supuesto el terreno puede tener variaciones en que se distinguen las unidades pues aquí viene bien indicado básicamente la infantería nos permite tiene cuatro figuras nos permite mover uno y combatir o mover dos y no combatir vale puedo mover un hexágono y combatir o mover dos pero ya no combatir y nos dice aquí cuántos dados lanzamos lanzamos si es combate cuerpo a cuerpo es decir adyacente que es lo que viene entre paréntesis lanzamos tres y si no según la distancia 2 1 1 es decir si estoy pegando adyacente tres dados si estoy a dos de distancia dos dados a tres de distancia un dado a cuatro de distancia un dado a más ya no puedo vale así bien indicado la ametralladora básicamente es lo mismo pero mueve uno y cuando mueve no puede atacar a cuerpo a cuerpo con tres y a distancia 3 3 1 1 es decir ataca con más dados y un poquito más que la infantería el mortero pues lo mismo mueve uno y cuando mueve no ataca 3 2 2 2 1 1 ataca mucho más lejos vale y luego tenemos el especialista en explosivos que está en esta unidad que lo que permite es que la unidad aparte de tener una figura más lo que permite es que ataque a una distancia a dos de distancia usando un resultado de dado de cuerpo a cuerpo que ahora veremos o bien si está cuerpo a cuerpo que ataque con un dado más pero hay una unidad extra que está aquí que es artillería de reserva y no viene con miniaturas sino con cartón esta unidad es especial para esta unidad necesitamos lanzar unos dados de decidimos un objetivo se coloca un hexágono para indicar norte sureste oeste etcétera lanzamos dados y colocamos voy a cogerlo para que lo podáis ver cómo funciona porque es bastante bueno es bastante peculiar como como se como se dispara la la artillería está está fuera de la fuera del alcance así colocamos el hexágono vale siempre apuntando hacia el rival pues así lanzaríamos los dados hay más que cuando nosotros lanzamos pues tenemos que pagar fichas vale por la según indique la la propia ficha de la artillería tenemos que pagar fichas de éstas y por cada ficha que paguemos lanzamos un dado como máximo podré pagar cuatro fichas porque ésta es de nivel 4 pero hay varias para lanzar cuatro dados si pago dos fichas lanzó dos dados los dados se lanzan y se colocan pues donde indique el 4 pues lo veo el 4 aquí y el 3 aquí aquí vale y según donde coloquemos los dados pues habremos impactado pues aquí lanzaremos un lado de combate aquí un dado si en algún momento tenemos dados repetidos por ejemplo 2 3 es además de lanzar dos dados aquí lanzaremos también en el objetivo hemos digamos acertado en el objetivo porque esto no necesita línea de visión vale como es el combate en ciclo la resolución de los dados pues se lanza el número de dados que sea necesario y los resultados que podemos obtener es cada resultado de explosión naranja es una baja quitamos una miniatura del bando rival si obtenemos un una unidad de soldado también quitamos una baja del bando rival pero puede haber algunas cartas o algún terreno que evite este resultado es decir esto es una baja segura esto es una baja casi segura salvo que algo algo lo evite alguna circunstancia y tenemos también la calavera que solamente tiene éxito es una baja si es cuerpo a cuerpo de manera que si estoy pegando adyacente y saco esto es una baja pero si estoy a distancia y saco esto no es una baja el explosivo el experto en explosivos lo que nos permite es que atacando a dos de distancia vale con un hueco en medio esto también se consideraría una baja que era lo que os decía antes y luego podemos obtener un resultado de estrella que simplemente cogemos una ficha de la reserva para aumentar recursos o un resultado de bandera la bandera es una desbandada es una huida si por cada bandera después de haber quitado bajas por cada bandera el rival tendrá que retrasarse hacia su línea base un número de hexágonos igual al número de banderas si no puede retrasarse porque está bloqueada la casilla o porque llega al límite del tablero tendrá un impacto más decir que las unidades no se pueden combinar y se pueden separar siempre son cuatro y se van minando según vamos teniendo bajas pero aunque esté minada no puede combinarse con otra para volver a formar una grande vale son individuales pues no hay no hay mucho más seguiremos jugando siguiendo las normas del escenario y realmente cuando alguien complete el objetivo habrá ganado como digo básicamente es jugar una carta de mando de nuestra mano podemos jugar si lo deseamos alguna de combate a la vez y reactivamos a las unidades que queramos activar se mueven atacan se mueven y atacan si es la infantería el ataque va con los dados retiramos bajas huidas cuando haya banderitas y listo si volamos a unidad enteras y queda eliminada cogemos una medalla que puede darnos quizá la victoria de la partida pues como veis un juego muy clásico si conocéis cualquiera de command and colors este la gran guerra